Soy José Luis Cifuentes, agricultor de Segovia. ¿Qué ventajas ofrece Estaca en control de malas hierbas en posemergencia temprana? El herbicida Estaca está formulado con tres materias activas diferentes, yodosulfurón, diflufenicán y forrasurán, aportando un amplio espectro de acción, combatiendo casi la totalidad de malas hierbas de hoja ancha, presentes en el cereal. Apropiado para aplicar en una posemergencia temprana, los diferentes modos de acción de sus tres principios activos hacen Estaca una herramienta perfecta para luchar contra la aparición de resistencias. Posee tanto acción radicular como foliar, controlando las malas hierbas presentes así como futuras nascencias, consiguiendo un efecto remanente que mantiene libre de malas hierbas nuestros cereales durante todo su ciclo. Tú decides Ascensa, porque eres imparable. Ascensa 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 Ascensa